La Escuela de Marimba y Guitarra Flavio Galo cumplió 21 años de fundación y como parte de la celebración brindaron un espectacular concierto en Galería Santo Domingo, donde los estudiantes fueron los protagonistas. Estamos reunidos todos los integrantes y los que conformamos la Escuela de Marimba y Guitarra Flavio Galo, celebrando 21 años de existencia. Entonces el día de hoy lo celebramos con una gala artística en donde los alumnos acompañados con sus profesores muestran todas sus habilidades adquiridas en los diferentes instrumentos que ellos han aprendido. Ese mismo día se graduaron 180 estudiantes con diferentes niveles de guitarra y marimba. Cuando se crea la Escuela de Marimba y Guitarra Flavio Galo, el principal objetivo es, en primer lugar, el rescate de nuestros valores culturales y crear espacios de sana recreación en nuestros niños, jóvenes y adolescentes que tanto necesitan en estos tiempos en que hay muchas dificultades. Esta escuela practica la inclusión de niños y jóvenes con capacidades diferentes. Mi experiencia ha sido muy, muy, muy linda en la escuela. Yo llegué allá por el año del 2015 y pues desde la directora hasta los instructores, sus maestros, me han acogido con mucha humanidad, ya que yo padezco una discapacidad visual, pero eso no ha sido una limitante para mí ni para los maestros, poder darme el pan del saber día a día. Me parece muy bonito porque es algo que ellos están destacando en los niños, la cultura nicaragüense, destacan talentos también. Y me ha parecido excelente que lo hayan hecho más en esta fecha porque nos van a conocer cerrando el año con un concierto bonito. Es un trabajo arduo que hace la escuela Flavio Galo y me parece muy excelente que la directora haya hecho este evento ahorita aquí. Aparte que el ambiente es muy bonito, es algo recreativo. Actualmente esta escuela cuenta con una matrícula de 215 estudiantes de distintos departamentos del país. Yo soy de Ciudad Arío, Matagalpa y mi experiencia ha sido muy grande en la escuela de Marín Viguitarra. También ha sido un gran sacrificio, pero siempre las oportunidades están, lo que pasa es que uno no las ve ni las agarra. Yo le agradezco a Dios y a mis padres que me han apoyado en tener una nueva experiencia en la escuela de Marín Viguitarra, ya que me han abierto varias puertas en mi vida. Y le digo a todos los jóvenes que se apunten en música porque es un arte tan lindo de Marín Viguitarra, que no tiene fin. La escuela de Marín Viguitarra, Flavio Galo, tiene como objetivo rescatar y promover los valores culturales de los nicaragüenses, en este caso con el arte de la marimba y la guitarra. Para el Sol Azul, Mayra Gámez.